¿Motorshop? Excel, Word Number Point point De cada nuestro amigo Leopoldito Pronto, pronto Va Pasito Hoy Con toda Interfección Y Ahora tú ¿Qué vas a hacer? Vas a arriesgarte hasta Perder todo el corazón ¿Cómo puedes seguir Abriendo tanto esa pasión Solo debemos saber Escuchar Tantas horas Caminar Para poderla Conquistar En cada ocasión Tu historia Te has olvidado Y no sabes quién soy Después de Te has olvidado ¿Qué es lo que pasó? Si no te quiero hablar Si no te quiero hablar Es una razón Hay que tener tan dolor Un poco de valor 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 Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!